El jurado ha estado compuesto por David Saborido, Carlos Orcarelli, Kim Soler y como presidente ha actuado el delegado municipal de cultura Domingo González. Han decidido dar el tercer premio al pintor de Ubrique Pedro Lobato Hoyos, el segundo a Verónica Sanz Mateo y como les decimos el primer premio al arcense María Luisa Rey. En este sentido la ganadora de la obra agradecía al jurado la elección de su obra y mostraba su satisfacción como ganadora de este primer premio. El delegado de cultura Domingo González felicitaba por su parte a los tres primeros premios así como al jurado por la elección de estos trabajos y mostraba su satisfacción al comprobar la cantidad de obras que se ha presentado al certamen donde ha destacado la calidad, la perfección, la variedad de temas y la diversidad de técnicas pictóricas. En este sentido manifestó que se puede comprobar el nivel tan altísimo que ha adquirido este concurso de Ciudad de Arcos al que concurren destacados pintores de muchos puntos de España. Las obras quedan expuestas estos días en el Salón Cultural de San Miguel. Lo harán hasta el próximo 1 de diciembre. Merece la pena ir a contemplarlas. Con estas sugestivas imágenes hoy nos despedimos de todos ustedes, emplazándoles a una nueva cita mañana martes a las 9 de la noche aquí en Informativos y a Revisión. Hasta entonces, gracias a todos por la atención que nos han prestado y muy buenas noches. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!